En el vídeo anterior os expliqué que María Cristina, la regente, la madre de la reina, huyó, se fue a Francia y el dictador espartero también huyó, se fue a Londres, a Inglaterra y con solamente 13 años, con 13 años, Isabel II se convirtió en la reina de España. Vamos a ver si Isabel consiguió que el gobierno de España se estabilizase. Entonces, en 1844 empieza el reinado de Isabel II y empieza la década moderada de 1844 a 1854 son 10 años, una década, ¿no? Fue la década moderada. Si os acordáis, estaban los carlistas, los carlistas eran los más tradicionalistas, los más conservadores, pero perdieron la guerra y en este momento, en el gobierno, habían los moderados y los liberales. Los moderados siendo los más conservadores en el gobierno, ¿no? Y estos fueron 10 años en los que estuvieron en el gobierno. El primer moderado fue Narváez. Narváez fue el primer líder del gobierno moderado. Fue militar, también era militar y que había luchado, y había luchado contra Espartero, contra Espartero que se acabó yendo a Londres. Entonces, la reina apoyaba a este gobierno. Bueno, cuando empezó la reina tenía 13 años. No sé hasta qué punto sabía nada sobre el gobierno, pero al parecer, pues la reina apoyaba, apoyaba a este gobierno, apoyaba a Narváez. Y este gobierno hace una nueva constitución. La constitución, la constitución de 1845. Es una constitución light, no es una constitución revolucionaria, ni muy innovadora, ni nada. Entonces, esta constitución y este gobierno defiende el crear un estado centralizado, un estado uniforme a que toda España sea dirigida, sea controlada de la misma manera, con el mismo sistema. Se actualiza la hacienda. La hacienda es el ministerio de España que recoge impuestos, que consigue impuestos, consigue dinero para que el gobierno tenga dinero. Y actualiza el sistema electoral. Las votaciones las actualizan, de hecho, las hacen más estrictas. Si ya en ese momento mucha gente no podía votar, había muchas condiciones para poder votar, pues lo hacen todavía más estricto. Todavía menos gente podía votar. Y durante estos 10 años se mantiene a los liberales fuera del poder. Los liberales no tuvieron poder en el gobierno durante este tiempo. Entonces, en este momento, Isabel II, cuando tenía 16 años, ¿no? Unos años más tarde, con 16 años, Isabel se casa con su primo. Sí. Se casa con Francisco de Asís. Francisco de Asís. Aquí, Francisco de Asís tenía 24 años. Y eso, era su primo. Qué bueno. No era algo raro en la realeza casarse con un primo. Pero bueno, en este momento su diferencia de edad era bastante grande y su matrimonio no fue muy bien. Tuvieron muchos problemas, además de la diferencia de edad, se dice que Francisco era homosexual, era gay, pero aún así llegaron a tener 12 hijos. Tuvieron aquí 12 hijos, aunque muchos murieron. Muchos murieron cuando eran pequeños todavía. Y bueno, debido a este matrimonio, a esta unión, empezó la Segunda Guerra Carlista. ¿Por qué? Porque los carlistas no querían que Isabel se casase con Francisco de Asís. Querían que se casase con el hijo de Carlos. El hijo de Carlos, que también era el primo de Isabel II. Pero los liberales no querían que el rey fuera un carlista. No querían. Y empezó una guerra, una guerra que duró tres años. La Segunda Guerra Carlista duró tres años. Y otra vez los carlistas volvieron a perder. Se acabó en 1849. Perdieron los carlistas y ganaron, bueno, ganaron los liberales, relativamente más liberales que los carlistas. Ganó él el gobierno de España, ¿no? Entonces, durante estos tres años, durante esta guerra, el gobierno aprobó el concordato de la Santa Sede. La Santa Sede es el Vaticano. Es el Papa del Vaticano, de la Iglesia Católica. Hicieron un concordato, hicieron un tratado con el gobierno de España. El gobierno aceptó darle dinero a la Iglesia. Pagarle parte de los impuestos del país, se los daría a la Iglesia. Y además, la Iglesia Católica controlaría las escuelas. Tendría control sobre las escuelas de España. Entonces, después del final de la guerra, se construyó el ferrocarril. Se construyeron, pues, líneas, se construyeron vías, ¿no? Muchas vías de ferrocarril en España. Pero se encontró que el gobierno, pues, había corrupción en el gobierno. Y en los contratos de construcción del ferrocarril había habido mucha corrupción, mucha gente que se había llevado dinero. Entonces, en 1854, el ejército se revela contra el gobierno. Se produce la Revolución de la Vicalvarada. Revolución de la Vicalvarada. Toma ya. En 1854, pues eso, el ejército se revela contra el gobierno. Entonces, aquí se acaba la década moderada y empieza el bienio progresista. De 1854 a 1856. Son dos años, dos años. Por eso es un bienio. El bienio progresista. El gobierno cambió, dejó de ser moderado y pasó a ser más progresista. Entonces, dentro de esta revolución de la Vicalvarada estaba el general O'Donnell. El general O'Donnell no tiene nombre español, no sé por qué. Quizás sus padres eran de fuera, no estoy seguro. Pero bueno, en esta revolución O'Donnell lucha contra el gobierno y consigue que el gobierno firme un acuerdo. Y este acuerdo pide al gobierno que haga reformas, que haga cambios progresistas. Entonces, bastante gente apoyó a O'Donnell. Apoyaba a O'Donnell en este momento. Isabel II intenta controlar, controlar un poco la situación y trae de vuelta a Espartero. Espartero, el antiguo militar progresista que tuvo que ir a Londres, pues Isabel lo trae de vuelta y pone a Espartero, pone a Espartero como jefe del gobierno y a O'Donnell. Esto es militar, no juega, no juega a béisbol. Pone a O'Donnell como ministro de guerra, como el líder del ejército de España. Entonces, sale una noticia de que el gobierno va a hacer un tratado con Gran Bretaña, con el gobierno de Gran Bretaña, del Reino Unido, va a hacer un tratado que va a perjudicar, va a dañar el comercio, el comercio de Barcelona, el comercio de Castilla, de Castilla, las Castillas. Varias regiones de España se verían perjudicadas a la hora del comercio, de comprar y vender. Entonces, en Barcelona y en Castilla hay revueltas, la gente se revuelta y, bueno, hay una crisis en el gobierno y Espartero dimite. Espartero se va, a Espartero le gustaba irse. Bueno, no se va esta vez al extranjero, pero dimite, ya deja de ser el líder del gobierno. Entonces, la Unión Liberal desde 1856 hasta 1863. Bueno, aquí se acaba el bienio Liberal y empieza el gobierno de la Unión Liberal. Entonces, en este periodo, ¿qué pasa? Cuando Espartero dimite, Espartero dice, yo ya no quiero trabajar aquí y la reina coloca a O'Donnell. Coloca O'Donnell en el poder, pero O'Donnell solamente está tres meses en el poder porque no se lleva bien con la reina. No piensan de la misma manera, O'Donnell y la reina. Entonces, la reina prueba dos gobiernos moderados diferentes, tampoco funcionan, hay elecciones y la gente vota a O'Donnell. Entonces, O'Donnell esta vez durará cuatro años y medio. Cuatro años y medio en el poder. En esta época era un periodo bastante largo y por eso se llama el gobierno largo. Sí, imaginaos, cuatro años y medio. Entonces, en esta época la economía de España mejoró, subió la economía. Lo que pasa que el gobierno de O'Donnell empezó a facturarse, fracturarse, empezó a tener problemas. No había una ideología única en su gobierno. No había una idea, un pensamiento, una línea de pensamiento que uniese a la gente, sino que más que nada la gente se unía por la persona de O'Donnell, por el personaje. Y cuando la gente empezó a no estar de acuerdo en las ideas concretas que iban a aplicar, pues el gobierno se rompió. O'Donnell estaba en una posición en la que no tenía suficiente gente que lo apoyase, no podía gobernar y O'Donnell también dimitió. También dijo, esto no se puede arreglar, yo me voy. Entonces, entre el 63 y el 68, 1863 y 1868, y esta época se llama la crisis final. ¿Qué pasó en esta época? Los moderados hacen varios intentos para convencer a los liberales que formen parte de un gobierno, que acepten un gobierno que está diseñado para que ellos pierdan, para que ellos nunca tengan poder. Y entonces los liberales cada vez están más y más descontentos, cada vez están menos contentos con esa situación. Y llega un punto en el que los liberales están tan cansados de que los intenten engañar con, venga sí, vamos a hacer esto, pero en verdad no, en verdad no tenéis ninguna manera de ganar. Al final se cansan que ya no quieren aceptar nada que no sea que ellos manden, que ellos puedan directamente gobernar, puedan tomar decisiones ellos directamente. Entonces, para evitar esto, para que los liberales no cojan el poder, empieza una dictadura, la dictadura de Narváez. Entonces, empieza la dictadura de Narváez. Narváez es mucho más estricto, ya no intenta conciliar con los liberales, no intenta conceder nada a los liberales y consigue que los liberales, los progresistas, todavía adopten posiciones más extremas, todavía se radicalicen más. Entonces, de nuevo, hubo una sublevación, hubo protestas y acabó en la Revolución Gloriosa. En 1868 hubo la Revolución Gloriosa y, bueno, esto os lo explicaré en el siguiente vídeo. Os explicaré qué fue la Revolución Gloriosa y en qué acabó, cómo fueron, cuáles fueron sus conclusiones. Y sí, esto lo veremos en el próximo vídeo. Recordad que si os gustan los vídeos de Dreaming Spanish, queréis, si queréis recibir cada día dos vídeos nuevos, dos vídeos que grabamos cada día solamente para vosotros. Os podéis apuntar abajo en la descripción, os pongo un link para que os apuntéis en Patreon. Solamente por 7 dólares, por 7 dólares al mes, recibís dos vídeos nuevos cada día y más, más de mil vídeos privados anteriores que solamente podéis ver con esta suscripción, ¿vale? ¡Venga! ¡Adiós!